e en el pinto buscando pista de aterrizaje buscando pista de aterrizaje todo el tiempo a vista de risa del tiempo se trata de cerrar empiezan a dejarlo por el vistero por qué? por el día serio para que los vistas entran y salen por el vistero claro cuando los vistas estafados como hoy mismo que los quites para el trabajo mire, mire, mire está bajando la alita allá a la cenicita es lo mismo que entre con el cajón abierto claro con el vistero, vea, aunque le quites la puerta pero ya se acostumbra yo pensaba que son un gavilán papu se acostumbra, ¿me entiendes? gracias